Amigos como están? Espero estén increibles Chinchita nos va a acompañar en este video Vente, vente Brincale Chincha, brincale vente El día de hoy nos va a acompañar Chinchita para hacer este gran video Porque Chinchita es la Chinchita Bueno queridos amiguitos Yo les voy a buscar la pasta en lo que les cuento El día de hoy vamos a ver un outfit increible Verdad que si Chinchita Algo que puede quedar para bastantes ocasiones Yo la verdad lo usaría para un viernes Como el titulo del video lo dice Este outfit es bastante casual Sin embargo puedes pasar así como desapercibido Pues no, porque la verdad es que les voy a enseñar unos zapatos Que pues son bastante vistosos Cualquier persona que te los vea Obviamente va a voltear a verlos Porque no son zapatos que los traiga como tantas personas Es cosa que me gustó también Estos zapatos los compré en línea, son de piel Y si quieren les digo la marca y donde los compré Y si quieren déjanos en los comentarios O sea no pasa nada Igual yo sé que muchas personas no le van a usar ese tipo de zapatos Pero a mi me encanta Bueno son una especie como de mocasines Como... Dejemos los mocasines Más adelante vamos a hondar En que modelito es este zapato más o menos Como lo podemos llamar y eso Vamos con el outfit Para empezar tenemos nada más y nada menos Que un pantalón con una mezclilla sumamente oscura Este pantalón es skinny A diferencia del entubado Pues el corte es diferente Por si no lo sabías Usaremos de igual forma un chaleco Que compré en una tienda super sexy Si quieren ver el video pues busquen en mi canal Ahí es el review De hecho este chaleco se hace chamar Y los zapatos los vamos a dejar Pues para la presentación Porque no los puedo quemar Presentándolos como esta ropita Tenemos una camisa slim fit Completamente lisa Color uva Este tono es bastante sobrizo Si quieres resaltar en una ocasión seria Pero eres la hostia Pues tienes que tener esta camisa ¡Gracias! 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 Y bueno mis queridos amigos Espero les haya encantado Es un outfit que aparte de ser cómodo Te hace ver increíble Para las personas que les gusta Como destacarse de las demás Pues ayuda bastante El hecho de usar unos zapatos Que no muchas personas lo tengan Y un chaleco de este tipo Trae ese toque como casual Sin embargo te ves bastante rudo O sea Este chaleco pues es característico De un buen rockstar Como ya lo saben Yo soy un rockstar Empedernido En mi corazoncito De montar Esto ha sido todo amiguitos Recuerda que si quieres que te diga Donde los compré y todo esto Dejalo en los comentarios Y voy a dedicar otro video A hablar únicamente De esos zapatos Que están preciosos Yo soy Víctor Caballero Por favor suscríbete Comparte el video Y ámame No lo olvides por favor Eso es indispensable en esta vida Chinchita despídete por favor ¡Y ámalo! ¡Adiós! Adiós cuídense mucho Chinchita otra vez Despídete ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!